hola qué tal mis amigos bienvenidos una vez más a mi canal espero y se encuentren bien de salud el día de hoy les estaré haciendo un trasplante de cola de mono espero y les guste bueno miren amigos este es el trasplante que vamos a hacer de esta cola de mono y como ven miren está ya bien larga pero pues ya tiene como ya va para tres años aquí en esta en este en este traste ya ya es tiempo porque ya tiene demasiadas ya demasiadas colitas ahora sí hay que hacerle su cambio ya ahora sí que acompáñenme a hacerle el cambio bueno como ven amigos miren ya está bien grande este pues ya la esta colita de mono y y ya hay que hay que cambiarle de maceta bueno miren yo tengo esta maceta que aquí es donde lo voy a poner para que ya esté más este que tenga más espacio y éste echarle su sustrato con con su con su este cómo se llama la con el humus de lombriz bueno amigos déjenme de éste hablarles un poquito de este cactus bueno miren su nombre científico es cleistocactus cola de mononis o cleistocactus cahuisteri su origen es de bolivia sus flores son de color un rojo intenso crecen y crecen las rocas en su hábitat natural que son las zonas rocosas también quiero decirle que es recomendable tenerlo en cestas colgantes o en macetas de barro en lugares altos pues ya que sus colitas van a van a colgar este cactus tiende a colgarse hasta ocho pies sea dos metros cuarenta centímetros los tallos son de color verde claro no se aprecian bien por la cantidad de espinas blancas también quiero decirle que sus flores llegan a medir siete centímetros y medio pero florece en primavera o principios de verano y eso sí quiere mucha luz mucha luz filtrada se propaga por esqueje o por semilla bueno también quiero decirles que este cactus es ideal también para principiantes quiero decirles también que cuando yo lo compré yo no le pues no no es de mucho cuidado a mí nunca yo nunca tuve problemas de cochinilla ni de no nada ni de hongos hasta ahorita verdad este gracias a dios me salió muy es muy es muy bueno este tener este cactus bueno amigos vamos a empezar a al trasplante bueno miren como les dije lo vamos a poner en este en esta macetera bueno aquí yo ya le hice más hoyitos de drenaje porque trae muy chiquititos bueno pero pues aquí ya saben que el problema amigo es de que te hacen mucho calor y las plantas se deshidratan con facilidad entonces pues ya tengo que hacerle bastante hoyitos grandes este bueno aquí le voy a poner estas mallitas que son de pues de aguacate también desde donde vienen las cebollas también agarro de donde vienen las naranjas las cosas es ponerle o hasta con de fibra de coco también se lo ponemos así para que filtre el agua bueno miren yo este el sustrato va a ser este este que es para captur y suculento este va a ser el sustrato y con lo le voy a poner un poquito de también de humus de lombriz bueno miren amigos este este humus de lombriz este es un producto producido por las lombrices durante seis meses y esto es muy bueno para para las plantas para que estén muy bonitas estén siempre verdes estén bueno miren yo le he hecho esto y también le he hecho un poquito de perlita ya trae el este ya trae pero trae poquito entonces hay que yo le echo un poquito más bueno lo voy a este a poner en esta miren como ven este este está es un es un este miren hasta una piedra grande trae pero es esta piedra es volcánica esta es buena este sustrato viene viene muy bueno miren está poroso bueno le vamos a echar un poquito más de perlita y le vamos a echar también el humus de lombriz yo se lo he hecho así amigos al al tanteo porque este pues ya sé más o menos que tanto miren y si ya le ya le hacía falta su cambio porque ya esté ya la tierra que tiene esa no es muy poquita y ya está muy grande la planta y hasta me había yo tardado mucho en en cambiarla bueno le vamos a echar un poquito acá abajo y ahorita vamos a sacar la plantita nuestra cola de de mono bueno amigos miren antes de cambiarlo quiero medirlo este mire vamos a medirlo desde donde empieza aquí a ver cuánto a cuánto ha crecido esta plantita esta cola de mono miren amigos un metro veinticinco centímetros lo cual quiere decir cuando yo les hice el vídeo medía un metro medía un metro o sea que ha crecido veinticinco centímetros en tres meses enero febrero marzo no abril mayo en cinco meses junio estamos ya este bueno pues eso es lo que nos ha crecido esta esta cola de mono ahora que yo le voy a echar este nuevo sustrato yo me imagino que va a crecer un poquito más rápido aún así ha crecido bastante y mire cuantos cuantos este pues cuantos este colitas ya más tiene miren aquí está de aquí ya tiene ya unas pequeñas raíces que si ya queremos ya aquí nada más le cortamos y ahí se le ven las unas pequeñas raíces este bueno miren ahorita para no maltratar mucho la plantas yo voy a cortar aquí mejor mejor porque no quiero que se me vaya a mal tratar la planta ah 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 Miren como ven aquí está ya miren sus raíces se ve que están buenas miren sus raíces están buenas yo creo que no le voy a quitar esto porque no quiero que se vaya a estresar la planta la voy a sembrar la voy a pasar así como ven aquí está ya está tiene como se fue enroscando pues miren ya se quedó ya hizo raíz ahí ahí ya hizo raíz ahí si así yo quiero ya nada más le puedo cortar aquí y ya este es otra ya va a ser otra miren esta y esta también ya tenía raíz bueno ahora y ahora vamos a echarle ya a los lados a terminarle de llenar la macetera y esperé ya que se ocultará el sol y ya se está llegando ya ya se llegó la tarde ya es que aquí hace demasiado este sol demasiado sol a pesar de que tengo la malla sombra aquí de todos modos la la resolana así te agobia la vez está la vez la vez Como ven se ve, se ve ya muy bien en su nueva maceta. Bueno amigos, miren, pues miren que tal, así quedó nuestra cola de mono, ya con su macetera ya nueva, y ahora sí a crecer, a que siga creciendo amigos. Bueno pues, aquí está entonces, miren, yo les digo que esto, compren su colita de mono, porque esto es muy bonito y no van a batallar en los cuidados, porque son muy fáciles los cuidados para esta colita de mono. Bueno pues, por el momento es todo amigos, y no se olviden de darle like, suscríbanse, activen la campanita. Gracias por ver el video.